¿Qué pasa con la reina? El jueves, los reyes cumplirán con una tradición ya anual, la de inaugurar la nueva temporada 2021-2022 del Teatro Real de Madrid. En esta ocasión disfrutarán de la obra La Senerentola, de Joaquín, un espectáculo dirigido por Ricardo Fricha que cuenta el mítico cuento de la Cenicienta. Al igual que es tradición la asistencia de sus majestades, también lo es que la reina nos deje boquiabiertos con sus looks. En 2018, por ejemplo, eligió un alabado mono azul de escote asimétrico de Pedro del Hierro que, por cierto, estamos deseando volver a verle, mientras que al año siguiente la vimos con un vestido smoking blanco de la firma Lola Ali. El año pasado también asistieron, pero debido a la pandemia, y que por aquel entonces doña Leticia solo repetía vestuario, elegió un vestido rojo de Carolina Herrera que ya le habíamos visto con ante esta, además, será una semana en la que oiremos a la reina hasta en tres ocasiones, ya que tiene tres discursos que pronunciar, una buenísima noticia, ya que doña Leticia domina como nadie eso de hablar en público, como demostró esta semana al ser nombrada alumna de honor de la Complutense de Madrid. El primer speech será el martes 21 de septiembre, cuando acuda al acto de clausura de la 13 Convocatoria de Proyectos Sociales de Banco Santander, un acto que tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Al día siguiente, el miércoles 22 de septiembre, doña Leticia presidirá el acto conmemorativo digital del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, WCRD, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, de la que es presidenta de honor. Un compromiso en el que Su Majestad tomará la palabra para hablar sobre investigación y prevención de esta enfermedad. Y, por último, el viernes 24 presidirá de forma telemática un acto de presentación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y también ofrecerá un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!